¡Sí! ¡Wow! Amigos, seguimos en... ¡Velozmente! Moviendo tus ideas y las de todos nuestros amigos. Aquí estamos con... ¡Manuela! ¡Walku! ¡Jafat! ¡Y Mala! Ellos demostraron estar muy, muy atentos y concentrados. Y además, ya están divirtiéndose aquí, en este que es el nivel 2. Saben que soy un muy buen inventor. Y entre todos los inventos que yo he acumulado en este tiempo, tengo el gran e inigualable... ¡Muy! Libro de los mil y un cuentos veloces. Voy a leerles en este juego una historia. Y luego, cuando termine, ustedes deberán responder las preguntas que yo les haga. Y verificaremos si su respuesta es correcta presionando el botón que tienen frente a ustedes. Si es correcto, ¡Pling! Y si es incorrecto, ¡Bum! Y se irán directamente a la lavadora de ideas. ¿Estamos listos? ¡Muy bien! Ponemos entonces toda la atención ahí en casa también. Esta es una historia de la ecología que sucedió en mi barrio. La vecina más famosa del barrio es la señora Monetti. Una pintora conocida hasta en la China. En el barrio nadie le sonríe como los chinos. ¿Saben por qué? Es que para los niños ella es famosa, pero por su humor de perros. ¡Brrr! Yo sé por qué ella se enoja tanto. Cuando los niños juegan en su puerta, dejan papeles, latas y envases, a pesar de que tienen un gran cesto para usar. El sábado, los niños preparaban una gran sorpresa. Y para eso, juntaron papeles y envases y le pidieron dos cajas a la señora Monetti. ¡Qué travesura harán esta vez! ¡Vayan a ensuciar a la plaza! Mientras los vecinos ayudaban a los niños, el cartel invitó a la señora Monetti a la fiesta del sábado feliz. Cuando la señora Monetti llegó a la plaza, no lo podía creer. Los niños habían hecho una gran escultura con papel y botellas recicladas en homenaje a la pintora más importante del barrio y de la China. La pintora dijo emocionada, ¡Los verdaderos artistas hacen obras con pequeñas cosas! La fiesta del sábado feliz fue una gran noticia en el arte y hasta una inspiración en la China. ¡Muy bien! Esta fue la historia, muchachos. ¿Están listos? Sí. Comenzaremos con las preguntas. ¿Estamos listos? ¡Manuela! ¡Mmm! ¿Estás lista? Muy bien, primera pregunta para ti. Allí vamos. Y dice, ¿qué hacía la señora Monetti que era tan famosa? Pintaba. Veamos si estás correcto. ¡Muy bien! ¡Era pintora! Muy bien, Juan Cruz. Pregunta para ti. ¿Quiénes ensuciaban con papeles y latas la puerta de la casa de la señora? Los chicos. ¡Eso es cierto! ¡Eran los niños! ¡Muy bien! Bueno, Gaspar, ¿estás listo? Sí. Dice para ti. ¿Quién le entregó a la señora Monetti la invitación de la fiesta? En... Un casero. ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! Mara, pregunta para ti. ¿En qué lugar del barrio fue la fiesta donde los niños se reunieron para mostrar la escultura? En el parque. ¡Eso es correcto! ¡En el parque! Muy bien, muchachos. Manuela, ¿estás lista? Espero que no se pongan nerviosos porque aquí van las siguientes preguntas. Manuela, para ti. ¿Qué le pidieron los niños a la señora Monetti para poder preparar una sorpresa? Cajas. ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! ¿Qué tenía en la mano la señora cuando corrió a los niños muy enojada a Juan Cruz? Un eco. ¡Eso es correcto! Muy bien, Gaspar, pregunta para ti. ¿Quién les ayudaban a los niños llevando cajas? ¡Eran los vecinos, Gaspar! ¡Adiós! ¡No se va a parar la balada de ideas! ¡Hasta luego! Mara, pregunta para ti. ¿Qué hicieron los niños en la plaza en homenaje a la señora Monetti? Una escultura. ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! ¡Tu turno, Manuela! La pregunta dice, ¿qué estaba pintando en su cuadro la señora Monetti? ¡Adiós! 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 ¡Era una banana! ¡Adiós! Manuela se va para la lavadora de ideas Oye, 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 tómalo con calma Tómalo con calma, guapetón ¿Está bien? Esto no es tan fácil Bueno niños, felicitaciones a los dos Han llegado hasta este lugar Pero uno de ustedes irá a la lavadora de ideas Y uno de ustedes pasará al nivel 3 Porque ahora vamos a jugar al 1 contra 1 Bueno muchachos, detrás de este tablero Hay 8 pares de imágenes de la historia que acabamos de observar Tendrán 10 segundos para poder ver las imágenes Memorizarlas Y luego medirán los números que corresponden a esos pares ¿Estamos listos? Muy bien Entonces corran los 10 segundos a partir de ahora ¡Ya! Verifiquen dónde está cada una de las imágenes Presten mucha atención Porque los 10 segundos se están yendo Ahora Bueno, Juan Cruz, comenzaremos contigo Empezarás tú, Juan Cruz Dime un número, por favor 6 y 9 Número 6 Y número 9 Dime un número, Mara, por favor 5 y 13 Muy bien Juan Cruz, dime un número 3 y 2 3 y número 2 Bien Mara, dime un número 8 y 12 8 y 12 Ay no Oh, Mara se va a la lavadora de ideas ¡Gracias! ¡Mara! ¡Hasta luego! Juan Cruz, felicitaciones Llegas al nivel 3 Los muchachos se van a la lavadora de ideas Pero no serán con las manos vacías ¿Por qué? Porque te llevan este increíble premio Si ganaste esta fantástica guitarra Para que te conviertas en la gran estrella de la música ¡Muy pocos! Que la podemos enviar a más niños a la lavadora de ideas Aquí están Mara, Manuela y Gaspar Y allí en casa aprendemos a la lavadora de ideas Diciendo 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias a todos los niños! ¡Gracias! Cuando regresemos Estaremos viviendo el nivel número 3 ¿Dónde? Aquí ¡El Perú! ¡Gracias!